Hola que tal amigos, soy Rodolfo Calderón Vibar y me da muchísimo gusto estar participando con ustedes en este curso Soy un profesor que tiene aproximadamente 34 años laborando en el sistema de enseñanza abierta de la Universidad Veracruzana una universidad del sureste de la República Mexicana y que durante todo ese tiempo he tenido oportunidad de desarrollar experiencia como docente ya sea ante el grupo presencial como ante el grupo en ambientes semipresenciales o a distancia para mi es muy importante esta forma de actualizarme a través de este curso que nos reúne a todos nosotros porque estoy todavía en activo y tengo muchísimo entusiasmo para que todo lo que sea el aprendizaje por proyectos aterrice en mis cursos subsecuentes que tenga yo por delante en mi vida magisterial aquí en la Universidad Veracruzana Soy egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, licenciado en Ciencias de la Comunicación también tengo una maestría en evaluación institucional y he tenido oportunidad de dar cursos tanto a nivel universitario como a nivel de enseñanza media y también he tenido la oportunidad de capacitar docentes sobre todo en manejo de tecnologías de la información y la comunicación y durante todo este tiempo he tenido la inquietud de siempre actualizarme en diferentes metodologías técnicas de la enseñanza-aprendizaje y estar siempre en la mejor disposición para aprender y transferir lo aprendido a la realidad cotidiana en mi ejercicio profesional estoy a sus órdenes a través de este medio, disculpen que utilice esta forma de comunicarme pero es una forma también de poder establecer contacto con ustedes, no abusaré de ella es únicamente para que sientan un poquito la cercanía de cómo es mi voz y un poquito de cómo soy yo aunque sea de manera visual y además con un entusiasmo muy grande por estar en este curso y a través de él conocer a otras experiencias de todos ustedes que seguramente serán el desarrollo de los aprendizajes que tendremos y que estoy seguro llegaremos a buen puerto en la medida que tenemos la oportunidad de apoyarnos, interactuar y tener la disposición para aprender sobre este interesantísimo tema del aprendizaje con proyectos los saludo desde la ciudad de Jalapa en México y estoy a sus órdenes a través de este curso por medio del correo, el sistema de mensajería y bueno, el correo está siempre disponible para que de manera sincrónica nos comuniquemos y en la medida de las posibilidades que nos apoyemos también para ir aprendiendo lo que está dispuesto en la temática de este curso muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes estos momentos de aprendizaje